en contacto directo Estás escuchando a Jorge Lischetti en contacto directo Seguimos, entramos en este tramo final de tu radio en el programa de todas las mañanas que arrancamos el miércoles con mi conducción y estamos terminando hoy viernes Lur, parece mentira Ya es viernes y por eso tenemos una hermosa jornada para lo que para también, para lo que va a ser el fin de semana. Aparentemente sí Contacto directo ahora es con Marcos Barlatey. ¿Qué temperatura tenemos? 27 grados es la actual temperatura, humedad 40% y tenemos el cielo despejado Espectacular, mediodía Marcos Barlatey, buen día, ¿cómo te va? Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá cambiando la función, Marco, antes redactaba fútbol, ahora transmito noticias Y uno tiene que tener un abanico de alternativas para para poder desenvolverse en la vida, ¿no? Siempre recuerdo Bueno, pero siempre lo hace en realidad cuando en época de elecciones también está Ya es algo natural tuyo No sorpan ganar ¿Vos sabés que uno de los grandes recuerdos que yo tengo de los 30 años que transmití fútbol es haber transmitido gimnasia de Jujuy y River en la cancha de River aquel día, ¿no? Sí, sí, me acuerdo Perdimos dos a cero Perdió dos a cero Con goles de Salas y y si no me equivoco era Rambert Me parece que yo Me parece que Pascualito Rambert Sí, sí, sí Pero bueno, fue una una experiencia muy linda y haberte acompañado aquel partido Sí, muchas gracias Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo que que fueron a transmitir y bueno una linda época que la he disfrutado mucho y me alegro que ustedes también la hayan podido disfrutar sobre todo en un partido de fútbol de primera división 5 de octubre no me acuerdo de qué año ¿Vos sabés? 97 o 98 Sí 90 a ver 98 5 de octubre seguro porque a la vuelta a Varadero encontramos con con una situación histórica desgraciada que sucedió ese día en nuestra ciudad por eso me olvido no me olvido nunca de esa fecha pero bueno cambiamos el tema vamos a lo nuestro porque hoy se pusieron en venta las entradas para el festival mayor de nuestra ciudad Marcos Sí, no en realidad hoy anunciamos lo que es la grilla anunciamos los valores de entrada y dijimos y vamos a decir el día en realidad que van a estar a la venta las entradas van a estar a la venta el día viernes 11 la semana próxima el viernes que viene desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas en la boletería del anfiteatro municipal así que dentro de una semana ya van a estar disponibles hoy lo que hicimos fue anunciar la grilla completa y con los valores de entrada tenemos todo listo eso y las entradas se van a vender como te decía viernes 11 desde las 9 hasta las 19 horas en la boletería del anfiteatro municipal y el sábado 12 o sea el sábado próximo desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas eso exclusivamente para Varadero una vez que que la gente de nuestra ciudad pueda comprar las ubicaciones que desea a partir del día lunes se van a seguir vendiendo en Varadero pero también se abre desde la plataforma de Pase Show que es la empresa que va a comercializar las entradas la posibilidad de comprarlas también por internet bien eso a partir del lunes entonces para todo público y viernes y sábado y después a continuación para la gente de Varadero si para que no haya confusión recordemos viernes 11 y sábado 12 o sea la semana próxima y a partir del lunes 14 quien quiera comprarla por internet lo va a poder hacer está bien ¿qué costo van a tener en el marco las entradas? mira hay valores diferentes para cada una de las noches la noche del jueves hay dos precios la platea va a costar 600 pesos y la general 350 la noche del viernes la platea central va a costar 800 pesos la platea la platea lateral va a costar 600 y la general 450 la noche del sábado volvemos a dos precios 700 pesos la platea y 450 la general y la noche del domingo tenemos tres tipos de platea que va a haber una platea gol que va a ser las primeras filas del escenario delante del escenario que esa va a costar 1200 pesos en la noche de de Luciano Pereira de los campedrinos de cuatro cuerdas para llana esa noche platea gol 1200 platea central 1000 platea lateral 750 y la general va a costar 500 después tenemos un abono por las cuatro noches de entradas generales de 1400 pesos y después tenemos abonos de platea también así que cada una de las noches tiene diferente precio esto es algo ya habitual que se viene haciendo en todos los festivales y y bueno en un ratito nada más ya va a estar saliendo el parte de prensa esto es como un anticipo pero va a estar saliendo el parte de prensa donde todos los medios van a tener la información de la grilla completa y de todos estos datos que yo te estoy dando más otros datos que siempre a la gente le interesa saber que es a partir de que edad pagan como es el ingreso de de personas con discapacidad descuentos de jubilados todo ese tipo de información se va a estar brindando a través del área de prensa en un ratito cada uno de los medios la diferenciación de entrada está dado de acuerdo a la artista central de cada noche ¿cierto? exactamente sí ya años anteriores nosotros lo hemos implementado y también se está implementando en todos los festivales del del país los más importantes es de acuerdo a la artista de cierre por ejemplo la noche del jueves el el artista de cierre va a ser el indio Lucio Rojas en la noche del viernes va a cerrar Jorge Rojas que vuelve a Varadero después de de algunos años la noche del sábado va a estar cerrando Banda 21 y y también antes o después todavía eso no lo tenemos definido si Jorge el Toro Quevedo es una noche mixta porque yo la llamo así porque arranca folclórica hasta la una de la madrugada más o menos y a partir de ahí se va a hacer una noche de música tropical cuarteto que tenemos muchas expectativas de que va a andar muy bien ya lo hemos hecho en ediciones anteriores con con los palmeras y la noche del domingo el cierre va a estar a cargo de Luciano Peraí está bien son las cuatro noches el pre se va a llevar a cabo el último fin de semana de enero de este mes no el pre es 8 9 y 10 de febrero es el fin de semana anterior al festival o sea tenemos 8 9 y 10 el pre y 14 15 16 y 17 el festival mayor está bien o sea que tenés todo febrero y el primero de marzo el primer fin de semana de marzo con el rock con el rock y el festival de danza que se va a realizar el sábado 2 de febrero o sea que arrancamos febrero con con los tres fines de semana completos sí después queda un espacio en el medio el fin de semana siguiente que es el el folclore y el primer fin de semana de marzo que es el fin de semana de carnaval el rock en maradero nuevamente con una edición fuerte con una gris importante también Marcos te pregunto ¿cómo se logra la financiación de 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 las noches de festival del festival mayor? mira uno apuesta fuertemente a que la gente se vuelque a comprar entradas estamos hablando siendo de valores sumamente populares la noche del jueves 350 pesos la general no aumentamos del año pasado no aumentamos porque primero por esto que te decía que tenemos expectativa que la gente se vuelque a comprar la entrada y además porque consideramos que es un precio que si si va una familia lo lo puede afrontar todas las cuatro noches en realidad son precios razonables para lo que hoy están manejando estos artistas si uno los quiere ver a cualquier lugar casi todos los festivales más o menos mantienen esta esta idea de precios este rango de precios las entradas es un ingreso importante la la publicidad es un ingreso importante que no está fácil hoy conseguir publicidad pero pero bueno uno golpea puertas y va por todos lados tratando de conseguir los mayores recursos posibles y bueno de esta forma es como uno trata de financiar el festival como históricamente fue esta es la edición número 45 y siempre fue así uno trata de cuidarlo de de seguir dándole el prestigio que tiene en la provincia de Buenos Aires siendo el más importante que vuelva a ser uno de los más importantes del país como en un momento también fue hoy hay infinidad de festivales por todos lados e incluso en la provincia de Buenos Aires también hay muchos pero pero bueno es la manera o sea siempre es difícil porque con estos valores de entrada es difícil llegar a poder cubrir los gastos si cualquiera de nosotros se nos ocurre ir a ver a alguno de estos artistas a cualquier otro lugar a Buenos Aires o donde sea imagínate que con 350 pesos no vemos ni uno y la realidad es que que bueno que los festivales y sobre todo cuando están organizados por el por el Estado sabe que no puede cobrar entradas muy altas porque es difícil que la gente pueda poder ir entonces entras en esta disyuntiva si si tenés que seguir haciendo un festival de prestigio pero a la vez cobrando entradas populares y bueno es incompatible una cosa con la otra pero es una inversión que hace que hace el Estado municipal también para que la gente pueda ver estos artistas en nuestra ciudad para que mucha gente que no es de nuestra ciudad como suele ocurrir viene duerme en los hoteles de acá comen nuestros restaurantes se alojan en algún camping de nuestra ciudad bueno en definitiva es plata que ingresa a la ciudad de otra forma yo creo que es la forma más genuina del turismo en Varadero me parece el festival ¿no? si si sin duda pero como pasó con los recitales de Don Osvaldo ahora en diciembre pasaron por Varadero 40.000 personas y ha quedado mucho dinero en la ciudad los hoteles totalmente completos las cabañas totalmente completas camping lleno de gente las proveedurías trabajando mucho los carros gastronómicos también los restaurantes en el centro y la verdad que que eso mueve la economía local en este caso la inversión que hace el municipio en el festival y que a veces es difícil llegar a salir igualados en cuanto a los números pero esto es histórico no es de ahora uno tiene que mirarlo con una mirada un poco más amplia y decir bueno a Varadero ingresa mucha más plata de la que el municipio invierte entonces sigue quedando acá de lo contrario no se podrían hacer es la realidad además no se puede resignar en la historia Marcos habrá que recorrer a la difícil situación económica pero la historia debe seguir viviendo el festival debe seguir vigente es nuestra historia es nuestra idiosincrasia nos representa como ciudad entonces uno no puede pensar en no en no realizarlo pero bueno si cuidando los números peleando con todos para para ver si podemos achicar y demás y después golpeando las puertas para ver quién nos puede acompañar como auspiciantes no es fácil pero pero bueno lo que sí sabemos que que trabajan toda la parte turística y todos los prestadores de servicio cada vez que hay un evento grande o masivo como es el festival trabajan todos y en definitiva la plata sigue quedando acá Marcos te pregunto porque me llegan algunas preguntas valga la redundancia de los oyentes me dicen hola pregúntale la entrada para los empleados municipales como va a ser este año los empleados municipales los empleados municipales van a tener una entrada por día para que puedan la puedan disfrutar ellos o o quien a quien quieran dársela un familiar la esposa hijos como lo hemos hecho el año anterior no va a haber ningún problema por cada una de las cuatro noches un oyente también que dice buenos días jorge donde se compran las entradas del festival recién lo dimos pero lo reiteramos porque por ahí alguien nos agarró lo reiteramos por si alguno se enganchó ahora a partir del viernes 11 o sea el viernes de la semana próxima desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas en el en las boleterías del anfiteatro municipal y el sábado 12 o sea el día siguiente desde 9 de la mañana a 14 horas solo se van a vender en varadero para que la gente de nuestra ciudad tenga prioridad los que quieren comprar plateas las primeras filas tengan prioridad para poder acceder a ellas está bien me dice hola chicos vienen los palmeras no Marcos se alusiona que venían los palmeras que habían venido los palmeras por eso repetían la experiencia de poner música tropical fue un éxito la verdad que los palmeras no estaban disponibles en las noches que nosotros teníamos para el festival por eso apuntamos a una noche igual la del día sábado pero con banda 21 y con Jorge el Toro Quevedo está bien otra pregunta que también la respondiste pero le vamos dando porque vemos que la gente se va enganchando y sigue siendo sobre lo mismo dice hola ¿para los jubilados hay descuentos? habías dicho que sí hay 20% de descuentos para jubilados en entradas generales sí o sea en cada una de las entradas generales o en el abono de general los jubilados van a tener un 20% de descuento bueno Marcos algo más ah te preguntaba el tema del rock eso sí va tercerizado sí sí el rock lo realiza una productora que es un evento ajeno al municipio en el cual el municipio lógicamente que colabora porque tiene que ver con todo esto que habíamos hablado recién acompaña pero sí es un evento privado donde este año la verdad que hay una grilla muy importante y que no tengo duda de que va a ser de que va a ser un éxito también bien Marcos te iba a preguntar algo que desde hace un tiempo hay gente que que se lo pregunta nos hace llegar a nosotros la inquietud es con relación al anfiteatro porque de aquella puesta que tenía el anfiteatro con el techo y demás quedó este playón ahora prácticamente sin techo más allá que se arman infraestructura para los eventos ¿cuál es el proyecto del municipio en relación a la reconstrucción del escenario? Bueno el proyecto está presentado en infraestructura de la provincia de Buenos Aires está la obra adjudicada a una empresa así que esperamos tener novedades en este 2019 para que la obra inicie pero ya hay un expediente es una obra importante y que ya está adjudicada ¿qué contempla eso? toda la parte de techo áreas de trabajo el back detrás de escenario bueno es un techo moderno en realidad mira cuando hablábamos con gente que viene muchas veces al anfiteatro para realizar distintos tipos de eventos nos manifestaban no tiene más el techo y era un alivio porque la realidad es que ese techo cóncavo que tenía el anfiteatro y que era tan bajo lo que no permite es armar las puestas en escena que se arman hoy cualquier artista tiene un rider técnico y tiene una técnica de luces que con ese techo hubiese sido imposible y todo esto que vemos nosotros en cada uno de los eventos que se hacen con estas estructuras que se arman de sonido de pantalla de iluminación si eso no se moderniza es imposible poder llevarlo adelante entonces así vinieron grandes espectáculos como vino Maluma en su mejor momento como vino Don Osvaldo ahora a hacer cuatro noches uno quiere poner una pantalla en el anfiteatro como era antes con ese techo y si vos armabas una batería delante de la pantalla ya la pantalla no la veías porque al ser tan bajo iba casi contra el piso entonces este ayornamiento que uno tiene que tener en cuanto a a todos los requisitos de cómo se va gobernizando todo era como indispensable poder modificar eso así que la expectativa es que este 2019 la obra inicie pero te repito ya culminó todos los plazos que tenía que culminar de la licitación la obra fue adjudicada a una empresa ya sabemos la empresa que lo va a hacer pero pero bueno falta que que inicien es la realidad dos preguntas en una se va a ampliar la estructura digamos del escenario o sea el escenario va a quedar más amplio claro si vos recordás Jorge como era el techo que era cóncavo vos en las partes laterales donde el techo bajaba no podías armar nada porque era muy bajo entonces esto lo que te permite es tener una estructura alta y mucho más ancha donde vos puedas ampliar la boca del escenario y además tener a los laterales las áreas de trabajo de la parte técnica de 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 cada uno de los de los artistas de tener cinco o seis baterías armadas para para que eso sea mucho más ágil bueno un montón de cuestiones técnicas que hacen a a a los festivales o a los shows y bueno es simplemente eso es modernizar el anfiteatro eh marco eh los recortes presupuestarios de la provincia pueden afectar la la obra del anfiteatro esperemos que no esperemos que no eh la realidad es que no nos han informado de que de que esa obra puntualmente eh no se vaya a hacer eh te repito hace días llamó gente de la empresa que fue los que fueron adjudicados para para realizarla no nos han informado de que de que la obra pueda entrar dentro del recorte esperemos que no y tenemos muchas expectativas de que en este 2019 se puedan hacer bien marcos la algunos pedidos de la gente que pongan baños químicos porfa nos dice uno eh siempre hubo siempre hubo en el anfiteatro ¿cómo? tenemos dos baños en el anfiteatro siempre tenemos dos sectores de baños uno al lado de boletería y otro eh pegado a la cantina y además de eso se ponen baños químicos siempre todos los años hola para las personas con discapacidad dan entrada no damos entradas la persona con discapacidad se acerca con su con su certificado vigente discapacidad al ingreso en cada una de las noches y va a poder ingresar sin ningún tipo de problemas al sector general no necesita entrada va con el con el carnet y automáticamente ingresa está bien tengo algunas preguntas que ya respondiste pero que seguramente vamos a estar dando el tema a la grilla y eso nos van a llegar a un comunicado de prensa donde vamos a poder entrar más en detalle después yo te la podría dar pero como como prefieras si no el parte de prensa está saliendo en un rato donde está la grilla completa pero es una grilla importante con con muchos artistas en cada una de las noches el lunes la vamos a analizar entonces hermano los combos para todas las noches ya lo dijiste que va a haber a ver que repita que nos dice que repita la fecha porfi fíjate que nos dio hijo bueno nos están mandando varios mensajes medios confusos pero bueno trataremos de ir avanzando lo más importante que el viernes 11 se ponen en venta la entrada continúa en el 12 y después a partir del 14 entrada para la gente varadero y para los que quieran comprar a través del sistema de claro o sea viernes 11 viernes 11 y sábado 12 en el anfiteatro municipal se van a estar vendiendo solo en varadero a partir del lunes 14 se siguen vendiendo en varadero pero además se libera la venta por internet perfecto Marcos estaremos en la continuidad de este contacto permanente hasta hasta que todo quede encaminado y lógicamente durante la época del festival que varadero vive una fiesta que ojalá este año se reedite como desde hace tanto a la fecha te mando un abrazo muchas gracias por tu atención y bueno un saludo para toda la gente de la dirección que vos tenés a cargo gracias Jorge un abrazo grande saludos a la gente y buen fin de semana igualmente y buen fin de año también Marcos gracias gracias Jorge lo mismo para vos Marcos parlarte en nuestros micrófonos aclarando en principio todo lo que comienza a ser un abrazo grande un abrazo grande